Mi hija es mi motor, mi motivo de subir así con esa furia a los cuadriláteros, quiero cambiar la vida a mi hija, a mi esposa Bárbara y bueno, ahorita es un plan familiar que vengo, una invitación que me hizo el equipo de trabajo de Boxstar, claro, tratamos de estos momentos familiares, pasarlo con mi esposa, con mi hija Itana, mi motivación, ella es la que me convierte en ese bronco cuando subo a pelear porque nadie le va a quitar el futuro a mi hija, como se lo dije, quiero cambiar la vida económica y amorosamente a mi hija y lo voy a lograr, cueste lo que me cueste y bueno, hoy vengo como a ahorrar mi presencia con la invitación que me hizo mi empresa Boxstar Promotion y bueno, me siento agradecido por todas las oportunidades que me dan y vengo a poner un granito de arena a motivar a los chavos de hora, que es una nueva camada de México, tienen un ejemplo aquí, me dicen que confíe ciegamente en Boxstar y miren, esa confianza ciegas me ha llevado a las grandes ligas a postularme a los cinco número unos del mundo y bueno, si quieren confiar a ciegas en Boxstar Promotion, háganlo, nunca se arrepentirán, sabemos que Boxstar se está convirtiendo en la empresa número uno de Latinoamérica y lo va a seguir haciendo y seguirá siendo mejor la número uno del mundo. Gracias. 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 Gracias.